Hoy es un día triste por todo el valencianismo. Abelardo ha sido uno de los mejores porteros que hemos tenido aquí en el Valencia. Es una leyenda, hace parte de la historia gloriosa del Valencia Club de Fútbol. Tenemos todos que recordar esta leyenda en nuestros corazones y siempre va a estar con nosotros. Este club es una institución que nunca va a olvidar sus héroes, los héroes del valencianismo. Abelardo era un hombre extraordinario, era un chaval muy abierto, era amigo de todos. Un portero extraordinario, un portero con unos reflejos extraordinarios bajo los palos. Es una pieza básica porque fue el Zamora en el año 71, el mejor portero de España. Además de un excompañero, era un amigo que podía contar siempre con él dentro del fútbol. Como tenía un hermano mayor, siempre dándome respaldo, siempre ayudándome. Era un tipo espectacular, encantador. De los porteros que no se ponían guantes todavía, que no estaban de moda, pero él decía que le molestaban. Que tenía mejor contacto con el balón, con la piel. Creo que todos los que lo han visto jugar siempre aplican lo que todos queremos en el fútbol. Además de un portero, tener una seguridad muy importante a su defensa y de trabajar mucho para el equipo. Me quedo con esa imagen de ser el portero del campeón de liga de 70-71. Ahí es cuando yo comencé a ir al fútbol. Yo crecí ya con ese equipo de fútbol, de los que están casi ya más arriba que aquí. Yo como profesional agradecerle todo lo que aportó al Valencia, todo lo que le dio, todas las enseñanzas que regaló a todos los que vinieron detrás de él. Y después como persona, lógicamente me quedo con el tipo de persona que era. Una persona extraordinaria, abierta. He coincidido en el Valencia en una etapa de una gente impresionante porque era un vestuario que no había nunca, nunca, nunca ningún problema con nadie. Hemos tenido un vestuario que ha sido maravilloso y gracias a todo eso salieron las cosas que salieron porque tampoco éramos gente que no saliéramos por el montante. Y gracias a eso pues hemos triunfo.